Esta podría ser la cola para un festival o un estreno de cine. Jóvenes emocionados y expectantes. Claro que estos lo están porque vienen por primera vez a la universidad. Todo un poco nuevo, raro, los profesores algunos habrán bastante miedo, pero contento. Pues bien, hay mucha gente, gente maja también. Este año la Universidad Pública Vasca empieza el curso con 8.441 alumnos nuevos, universitarios primerizos que ya intuyen lo que les espera. El problema viene cuando se acercan los exámenes, cuando te empieza a hablar el profesor y te pierdes. Posibilidades para elegir, las hay y muchas. 87 son los grados que ofrece la UPV. Para decidirse por uno, mucho que pensar. Yo he elegido la carrera más que nada porque lo que a mí me gustaba. No voy a elegir una carrera que en plan no me gusta. Hombre, la vocación es bastante importante porque si no te gusta algo no lo haces con ganas. Cada año más vocación a la hora de elegir y menos mirar las posibilidades de trabajo porque si escoger una carrera da quebraderos de cabeza, mirar hacia el futuro... Aquí, jodidísimo. Para encontrar curro, jodidísimo. No sé si nos tendremos que ir afuera y todo. Aunque eso sí, la nueva promoción no pierde la esperanza. Me parece que si algo te gusta en realidad vas a encontrar la manera de llevar a cabo tus proyectos. Ilusión y nervios a partes iguales en los primeros días de universidad. Una nueva etapa con infinitas experiencias por descubrir, pero sobre todo, mucho que aprender.